¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadito de noticias. Hay mucho que contar hoy acerca de lo que ha pasado en el mundo del fuligato recopilado dentro de este vídeo. Antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir a este canal, aquí debajo, para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Empezamos hablando de la serie que está que arde máxima igualdad, tenemos nuevo líder en la clasificación, recupera el liderato, la Juventus de Turín. Venció por dos goles a cero al Brestia con tantos de Paulo Dybala, gran golpeo de falta y pegadita al palo y finalmente le dio a ser una cero a la Juventus. En esa jugada, por cierto, terminó expulsado Aje, futbolista del Brestia y por lo tanto el equipo italiano acabó con uno menos. Además también el portero titular acabó lesionado, por lo tanto partido bastante turbulento para el Brestia y finalmente en la segunda parte apareció Juan Cuadrado para hacer el segundo tanto para la Juventus y darle la victoria al equipo de Mauricio Sarri. Volvió Chiellini después de su grave lesión. Cristiano Ronaldo no fue titular, tampoco por ejemplo Matito el hijo de titular Rullani por rotaciones. Esta semana la Juventus enfrenta contra el Lyon y lo dicho, recupera el liderato de la serie a próxima para el Champions contra el equipo francés. Además también por su parte que hablaba acerca de la Lacho y el Inter que se enfrentaban en el día de hoy. El Inter empezaba la jornada como primero, la acaba como el tercero, debido a que la Lacho ha ganado el Olímpico de Roma por dos goles a uno. No, victoria del equipo de Inzaghi con tantos precisamente de inmóviles y también de Milinkovic. Sabéis que acabaron con el primer tanto que hizo ya un para el Inter de Milán. Has leído Marco pero finalmente la Lacho le dio la vuelta con un inmóviles que por cierto lleva ya 26 goles y 66 existencias en el campeonato italiano. Una barbaridad si no gana la votadora este año. No sé quién la va a ganar, lo dicho. La Lacho se pone segunda y el Inter acaba la jornada como tercero clasificado dentro de la serie a. También jugó el Nápoles, por cierto ganó por 0-1 al Cagliari y sigue bien en la serie del Nápoles en los últimos 6 partidos que ha jugado. Tanto de Copa como de Serie A consiguió 5 victorias. La de hoy fue ante el Cagliari con un tanto de Mertens que le dio los 3 puntos al equipo de Gattuso que sigue creciendo poquito a poco antes de jugar contra el Barça en esta Champions League. En Alemania también tenemos nuevo líder o por lo menos recupera el liderato del Bayern de Múnich. Dejamos ayer al Leisic como líder pero finalmente hoy el Bayern ganó por un igual a 4 al Colonia. Con tantos de Lewandowski, de Coman y doblete de Gnabry. Dos asistencias también fueron de Müller para que el Bayern ganara sin ningún tipo de problema al Colonia. Por lo tanto recupera el liderato dentro de la Serie A. Y en la Premier League hemos tenido hoy dos partidos interesantes. Ganó el Tottenham por dos goles a 3 al Aston Villa. El del Beidel marcó el primer tanto en propia puerta. Finalmente lo marcó el otro en la portería correcta. Por lo tanto 1-1 los dos goles del Beidel. Luego posteriormente aparece Jominson para marcar un doblete. Y a justiciar a este Aston Villa. El Tottenham que se encuentra con la victoria. También lo hizo el Arsenal que goleó por 4 goles a 0 al Newcastle United. Gran partido por parte del Arsenal. Sobre todo destacando a Nicolás Pepe que fue el autor de uno de los goles. También marcó el oro Obomeyan, Lacassette y Mesut Ozil. Despliegue ofensivo por parte de este Arsenal de Mikel Arteta que sigue creciendo. Por cierto Arteta ha hablado acerca de la sanción del Manchester City. Ha comentado que en el City hay mucha gente sufriendo después de esta sanción. De momento se mantiene la sanción por parte de la UEFA. Val City estará dos temporadas en competir en la Champions League y 30 millones de euros de multa. A expensas de ese recurso que tienen que hacer ante el TAS con vista a quitarle esa sanción. Veremos a ver si lo consiguen. Ha habido partidos hoy en España. Más sea de ser el Real Madrid que lo hemos analizado antes contra el TAS. Ha jugado hoy en Leganés contra el Betis. Partido con pocas ocasiones. Acabó con 0 a 0. Y con Borja Iglesias expulsado en ese encuentro. También juega el Sevilla contra el Español. Empate 2 a 2 entre ambos combinados. Son Campos y Suso hicieron los tantos para el Sevilla. Y en Barba y el propio Buley hicieron los tantos para el Español. Finalmente repartó de puntos en el Sánchez-Pizjuán. También juega el Athletic Club de Bilbao contra Osasuna. Y cayó el Athletic por 0 a 1 contra el equipo de Yagoba Rasat. El tanto fue de nada más y nada menos que de Oyer para darle los 3 puntos al equipo de Pamplona. Y también hay que comentar el partido que no mencionamos ayer en el Vareto. Como fue la victoria del Granada ante el Valladolid. Los tantos de Puertas y de Carlos Fernández fueron más que el de Sergi Guardiola para el Valladolid. Lo dicho, el Granada dio la vuelta al partido y se llevó los 3 puntos en este encuentro en la Liga Española. Hoy juega también el Ajax. Primer clasificado en la Liga Holandesa. Y ganó por 3 goles a 0 al Valwijk. Con tantos de Tadic, de Traoré y de Junterar para justiciar a este equipo. Gran victoria por parte del equipo de Ligtz Canas que sigue intratable en la Liga Holandesa. Y Neymar Jr. ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros en el PSG. Tiene pinta de que estará disponible para ese partido contra el Borussia de Dortmund. La verdad que es que se ha conseguido entrenar con el resto de sus compañeros con total normalidad. Puede que esté disponible para ese encuentro después de ese golpe que se da en las costillas. Podría regresar Neymar. Hoy he hablado sobre Neymar precisamente Cafú. Antiguo capitán de la selección brasileña. Ahora mismo embajador de los premios Laureus. Y os ha comentado Cafú que Neymar tiene potencial para llegar al nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo. Que lo único que le falta es cambiar de mentalidad. Hablar de Messi y Cristiano son palabras mayores. Y más con un Neymar que actualmente ya tiene unos años. Ya la cosa no está para llegar a ese nivel. Pero que lo he dicho. Que Cafú confía en que Neymar llegue a mirar de tú a tú. Tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo. En la Liga en el PSG ya sabéis que ganó ayer. Hoy jugó el Estrasburgo contra el Lyon. Y finalmente acabó el partido de empate 1-1. El Lyon se pone décimo en la clasificación. Muchos partidos sin perder. Marcó un tanto Traoré para el Lyon. Y para el propio Estrasburgo. Marcó un tanto Zahui para hacer ese empate. Para hacer ese 1-1 definitivo en el encuentro. También jugó hoy el Olympique de Marsella contra el Lille. Partidazo que finalmente hagan el Marsella por un gol a dos. El tanto de Oximen. Finalmente hagan la vuelta con un tanto de Benedetto. Y otro de Lille en propia puerta. El Marsella se mantiene como segundo en la clasificación de la Liga Francesa. Y vergonzoso lo ocurrido hoy en la victoria de Loporto. Por un gol a dos ante la victoria de Guimaraes. Marega, futbolista que antes jugaba en la victoria de Guimaraes. Pidió marcharse del partido debido a los cantos racistas por parte de su antigua afición. El jugaba antes en la victoria de Guimaraes. Y la afición le dedicó el cantico racista al delantero de Loporto. Finalmente el delantero pidió marcharse. Los compañeros no le apoyaron con esa propuesta. Se quiso ir. Y finalmente Sergio Consensado, técnico de Loporto, le sustituyó. Además también vio tarjeta amarilla mientras se marchaba. Se encaró con la afición. Incluso les lanzó una silla. Lo de la tarjeta amarilla ha dicho que ha sido vergonzoso por parte del colegiado. Pero ha dicho caso de racismo en el fútbol portugués. Y encima los compañeros de Marega no le apoyan con esa propuesta de marcharse del terreno de juego. Sinceramente pienso que tanto los compañeros como también los rivales deberán haberse solidarizado con este futbolista. No fue así. Se marchó enfadado. Y encima vio tarjeta amarilla. Vergonzosa la forma de actuar por parte de sus compañeros. Y también del arbitro y del equipo rival. Al igual que del entrenador sustituyéndole. Estuvo mal por parte de la afición. Por supuesto que sí. Pero tampoco estuvo bien por parte del resto de futbolistas. Estaban sobre el terreno de juego. No estuvieron a la altura de lo ocurrido. Mucha fuerza de aquí a Marega después de lo sucedido en el día de hoy. Y esto es un poco lo que ha pasado en el mundo del fútbol. Existen hoy las noticias. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjalo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo. Si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente. Chao, chao, chao. 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 Chao.